Hoy vamos a hablar en general de la inversión, digamos comercial, en la cuestión de un poquito de capital, de servicios, de productos. Bienvenidos al podcast de Say Canadá, donde hablaremos de los diferentes aspectos del día a día que más te interesan, para que tengas un contexto real de la vida en Canadá. Les vamos a hablar qué pasa al interior de Canadá sobre un tema importante de las inversiones. Para ello tenemos un invitado de honor a Luis Brasdefer. Es un abogado financiero mexicano que tiene ya más de 40 años en el área y sobre todo que se ocupa a la cuestión de los negocios internacionales con América Latina. Tiene más de 15 años en ello. Entonces, él es fundador de la empresa BDF para negocios internacionales entre Canadá y Latinoamérica. O sea que tenemos este invitado de lujo que nos ha acompañado. También nos está acompañando el costeiro inmobiliario, un agente inmobiliario, Saúl Moreno, quien también tiene muchos años de experiencia ya, casi de 20 años de experiencia, del grupo inmobiliario Moreno. Y también nos acompaña para dar unas opiniones sobre las cuestiones comerciales. Pero bien, vamos a comenzar con Luis Brasdefer. Hola Luis, ¿no se nos escuchas? ¿No estás? Te escucho perfecto Jesús y antes que nada quiero agradecerte la oportunidad de por este medio entrar en contacto con tu audiencia. Siempre es un gusto saludarte y bueno, qué bueno que hoy además de saludarte tengo la oportunidad de platicar de un tema tan interesante y tan trascendente como es la inversión. Muchas gracias Luis. Les quiero decir que Luis Brasdefer se encuentra del otro lado de Canadá. Está en Vancouver. Es más cerca ir de aquí, de Montreal a México, que de ir de Montreal a Vancouver. Imagínense la distancia del país de Canadá. Bien, Luis, vamos a entrar con materia y vamos a hablar sobre la situación de tu... Lo que te apasiona a ti, la cuestión de las inversiones. Y hablemos primero de las personas que se encuentran al exterior de Canadá. No que se encuentran acá. La mayoría desean cómo puedo invertir, qué es lo que puedo hacer. En nuestro programa anterior, Luis, hablamos sobre la inversión inmobiliaria. Hoy vamos a hablar en general de la inversión, digamos, comercial, en la cuestión de movilidad de capital, de servicios, de productos. Luis, ¿cómo podrías tú explicarles con tu experiencia que tienes, alguien que tiene ese gusto de saber en Canadá, darnos una apreciación? ¿Cómo funciona el mecanismo de las inversiones aquí en Canadá? Es una pregunta amplia y muy interesante. Y me da la oportunidad de platicar con nuestra audiencia de cuál es la fortaleza. Mira, es muy importante mencionar que hoy día Canadá es un lugar que está atrayendo muchísima inversión. Muchísima inversión de todos lados del mundo. Y eso indica una fortaleza como país. Hay varias cosas que determinan un país como una fortaleza de inversión como la tiene Canadá. No olvidemos primero cuál es el objetivo, vamos a decir, en mayor caso, de una inversión. El objetivo de inversión es tener un rendimiento, un pago por mi inversión, y por supuesto, que es más importante, poder recuperar el capital que tengo invertido. O sea, son dos cosas, el capital y el rendimiento. ¿Qué se necesita para que un inversionista pueda tener ambas cosas? Aquí el inversionista, que es nuestra audiencia, no está solo. Cabe mencionar que muchas empresas en el mundo, muchas empresas en los Estados Unidos y en muchos otros países del primer mundo, están viendo a Canadá como un lugar donde invertir, un lugar para expandirse, un lugar para abrir operaciones, o incluso para ampliar las que ya tienen. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar a mí como inversionista en Canadá la certeza de que puedo recuperar mi capital y tener un rendimiento atractivo? ¿Por qué Canadá es interesante? Es lo que me gustaría decirnos, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que ven en Canadá que es lo que nuestro público podría ver también para invertir? Así es, así es. Lo primero que nosotros vemos es que es un país que tiene un acceso enorme a los mercados globales, a los mercados en el mundo. Este país tiene acuerdos de preferencia comercial, acuerdos tratados de comercio, ya sea libre comercio o comercio en situaciones preferenciales, con más de 50 países en el mundo. Quiere decir que establecido aquí, uno tiene acceso a millones y millones de consumidores de países con Producto Interno Bruto muy amplio. Tienes una infraestructura muy importante, lo cual es esencial para poder llevar a cabo el buen desempeño de las empresas. Tienes la mejor infraestructura de aeropuertos en el mundo, tienes más de 15 puertos que te brindan un acceso marítimo a Asia, Europa y a Sudamérica. Y una de las cosas más importantes, tienes una enorme, enorme frontera con los Estados Unidos que no olvidemos que es hoy por hoy principal economía y principal mercado a nivel mundial. Estamos hablando de que hay 117 puntos por los cuales se puede cruzar a lo largo de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Eso para empezar te da una facilidad de hacer negocios. Geográficamente se está privilegiado Canadá, o sea, está en medio Europa, Asia, junto a nuestro vecino de Estados Unidos, pero a ver México dicen, uy, estoy tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. En este caso es a la inversa, ayuda a estar cerca de Estados Unidos. Oye, nada más brevemente dinos, ¿por qué la gente preferiría Canadá y no Estados Unidos? Bueno, hay una razón importante. Aquí tenemos que diferenciar entre inversión para obtener el rendimiento o hacer comercio, ¿sí? O sea, vender no es lo mismo que invertir. Cuando hablamos de vender, nosotros tenemos en Estados Unidos, vamos a comparar un poquito, 350 millones más o menos de habitantes en los Estados Unidos, mientras aquí tenemos poco más de 35 millones. Estamos por ahí de 38 millones en Canadá. Entonces, simplemente viéndolo así, estamos hablando que Canadá es 10, perdón, Estados Unidos es 10 veces más grande que Canadá. Esa es la razón por la cual muchos exportadores están prefiriendo vender a Estados Unidos y no a Canadá. Sin embargo, yo te diría, si hablamos de 38 millones de habitantes en Canadá y cada uno de ellos te puede dar un dólar al año, yo creo que 38 millones de dólares no es una suma nada despreciable. ¿No lo crees, Jesús? Así es. Y sobre todo que muchos también van a invertir porque tienen el deseo de gozar de los privilegios y prestaciones canadienses como un pasaporte canadiense. En ese sentido, no podemos comparar la sociedad americana con la canadiense, ya que la canadiense pues tiene mayor facilidad, mayor integración, mayor respeto, menos violencia. Pero ese tema será después. Hablaremos un día cómo hacerse residente o tener un permiso de trabajo con inversión. Hoy hablaremos solamente de la cuestión de la inversión. Solo cuente lo que le llamas tú, el beneficio que voy a obtener. Luis, continúa con el tema. Sobre todo aquí en Canadá que las personas te contactan. ¿Cómo ayudas tú a definir ese proyecto para poder invertir? Mira, qué buena pregunta. Es muy importante la definición del proyecto. Yo creo que es importante mencionar que si bien Canadá en la mayoría de las áreas es bullante, es una economía que va hacia adelante, hay ciertas áreas que tienen un desempeño mejor que las otras simple y sencillamente porque al gobierno de Canadá le interesa desarrollarlas y la economía está de alguna manera enfocada a ellas. ¿Cuáles son esas? La número uno y por la cual Canadá es muy conocida es la innovación y la tecnología. Eso te permite al llegar como inversionista estar en un ecosistema en el cual estás con otros inversionistas que están desarrollando el mismo medio que tú lo estás desarrollando, pero además tienes muchos incentivos a nivel provincial y a nivel federal, así como programas de desarrollo que ya se están implementando en tiempos de mediano y largo plazo. Eso es como la característica número uno. ¿Cuáles son las áreas que se ven más beneficiadas y que tienen ese apoyo gubernamental? Bueno, por supuesto, la manufactura avanzada. Sabemos que Canadá es el número uno en el sol. La automotriz, los recursos naturales, las industrias de medios digitales y de entretenimiento son muy importantes para Canadá. El desarrollo de softwares, el desarrollo de aplicaciones, efectos especiales, cine, por supuesto, las filmaciones, ciencias de la vida, tecnologías limpias, ya sea para generar energía de una manera limpia o bien para procurar la limpieza del medio ambiente. Y existen además, digamos, actividades que son tradicionales, que tienen ya milenios con nosotros y que también se ven beneficiados de la estructura, de la ciencia y la tecnología. Y son, por ejemplo, la minería, los negocios agrícolas, por supuesto, y la producción de agroalimentos. Entonces, creo que es muy importante verlo así, en ese esquema. Esas son las áreas. Y en ese sector, pues, yo en la práctica, mira, yo he visto que cuando las personas, empresas, quieren traer trabajadores extranjeros, algo que me sorprendió en ocasión es que cuando haces un estudio de impacto de mercado de trabajo, el LMIA, para que entre un trabajador extranjero, en una empresa que le pedían, oiga, señor, usted necesita, ¿cuántos trabajadores? Treinta personas para que enlaten pescado. Y decía, ¿cuánto paga? De aquella época, doce dólares. Oiga, ¿y por qué no les paga más? Porque aquí hay canadienses que están desempleados. Dice, pues, ¿por qué no me es rentable? ¿Por qué no es un negocio con el mercado internacional? Y yo necesito que vengan trabajadores. Y me sorprendió la respuesta del gobierno provincial y federal. Señor, necesita usted mejorar sus procesos. Le ayudamos a invertir en maquinaria porque necesitamos salarios mejores para los canadienses. Y tú sabes qué, no le autorizaron sus trabajadores y le dijo, casi casi a la empresa, o se moderniza o cierre su negocio. O sea, aquí veo lo que tú dices, Luis, ¿prefiere Canadá ayudarte a invertir, a innovar para ser competitivo a nivel internacional que tener mano de obra barata? Exacto. Y fíjate que tu comentario es muy acertado en términos del entorno laboral. Y te voy a decir por qué. Porque esa apertura que tiene el gobierno canadiense para no solamente aceptar, sino fomentar la inmigración y ese enfoque del gobierno canadiense para que la inmigración tenga un nivel de preparación específico nos permite tener en este país la fuerza de trabajo más educada en todo el mundo. Entonces nada más en este dato, prácticamente el 60% de los canadienses que tienen edad, que están en edad productiva vamos a decir entre los 25 y los 65 años más o menos tienen, se han graduado de educación terciaria. Es decir, el nivel educativo es muy alto. El gobierno procura que la gente o se prepare bien aquí o cuando venga sea gente bien preparada. ¿Cómo te beneficia eso como inversionista? Pues es que cuando tú llegues aquí vas a poder acceder a todo ese capital humano que es tan importante y que te va a permitir no nada más ser más, producir más, sino ser más rentable, ser más eficiente. Así es, Luis. Oye, Luis, una pregunta aquí. Tú hablaste de los principales sectores y ahora vamos aterrizando más la información. Hay muchas personas que me contactan también, me dicen, oiga, ¿qué oportunidades de negocio hay? Yo sé que depende de cada experiencia, su capital, su riesgo, su beneficio que va a querer, pero hay otros sectores que pues el instinto les dice, bueno, voy a poner una taquería, voy a comprar una franquicia, voy a hacerme socio de una empresa. ¿Tú qué recomiendas en cuanto a las personas que tienen ese instinto que también los servicios de Canadá, hotelería está en alta demanda, el turismo importante aquí en Canadá, en ese desarrollo de inversión, ¿cómo lo ves tú? Es muy importante lo que acabas de mencionar, Jesús. Y este comentario que tú haces es la condición ideal para que nosotros subrayemos la importancia, no solamente la necesidad, la importancia de que ese proceso sea estructurado, y con bases de estudio. ¿A qué me estoy refiriendo? Recordemos que cuando uno va a invertir, está arriesgando su capital, no importa qué tan segura es una inversión, tiene un grado de riesgo, máximo o mínimo. Hemos dicho que en Canadá hay diversos factores que hacen esa inversión más segura, como la estabilidad política, como un sistema bancario y financiero muy sólido, como un bajo índice de corrupción, pero va más allá, y entremos en particular a el desarrollo de los negocios. Yo sugeriría a todos nuestros amigos en el auditorio que están pensando en invertir, en hacer un negocio en Canadá, que estructuren en tres módulos. El primero de los módulos es ver cuál es su fortaleza. Es mucho más probable que un negocio tenga un futuro viable, que sea un negocio exitoso, si es relacionado con algo que yo como inversionista sé hacer. ¿Sí? Estamos hablando, acuérdense aquí que nosotros estamos hablando de inversiones activas e inversiones pasivas. ¿A qué me refiero? Pueden ser inversiones activas es si yo voy a estar ayudando al día a día en esa empresa que voy a implementar. Y pasiva es si no voy, si simplemente voy a poner mi dinero. Estoy hablando de las inversiones en las que yo voy a trabajar mi dinero. Entonces, ahí lo que nos vamos a decir a veces. Perdón, es más o menos como dicen, yo quiero llegar a Canadá y meterle la mano a la masa. O solamente quieres llegar a ver y chao, bye, que le pasen bien, a ver cuánto van los rendimientos. Deme los números, las estadísticas, los estados financieros. Exactamente. La activa y la pasiva. Entonces, vámonos a la activa. Como tú dices, donde voy a meter las manos y a la masa. Lo primero que hay que hacer es cuál es mi fortaleza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es mi fortaleza en términos de si yo ya tengo un negocio en mi lugar de origen? Si tengo un negocio que pueda yo replicar aquí o que pueda yo extender, abrir una subsidiaria, simplemente una, como una sucursal, esa es una opción. O bien, tengo la producción de algún bien en mi lugar de origen y lo que quiero es exportarlo. Seguir produciendo allá, pero tener aquí la comercialización. Por ejemplo, vamos a suponer que tenga yo una fábrica de juguetes muy innovadores y entonces lo que quiero es expandirme, seguir produciendo en mi lugar de origen y expandirme para venderle al mercado canadiense, pero además al mercado norteamericano y a esos más de 50 países donde Canadá tiene un acceso preferencial. Entonces, eso sería lo primero, ubicar cuál es mi fortaleza. Ya sea lo que yo sé hacer, las fábricas que yo esté teniendo en mi país, o si tengo algún conocido muy cercano en el que él pueda yo confiar completamente en términos de la entrega del producto, de la seriedad, etcétera, eso me da. Exacto. Aquí beneficia mucho ser vecinos con los gringos, ¿no? Porque les quiero decir que en otro momento hablaremos que hay procesos migratorios en las cuales usted al invertir un capital en Canadá, al venir como turista y abrir una cuenta bancaria canadiense, pongámosle 150 mil dólares, si usted tiene un negocio en su país, pueda hacer por tratado de libre comercio un permiso de trabajo que solamente sería en México, Chile, Perú, Colombia, por ejemplo, estos países privilegiados pueden tener un permiso de trabajo y pueden establecerse aquí en Canadá y en un futuro serse residentes. Y Luis, háblanos de la pasiva, ¿cómo podría ser esa actividad pasiva? Sí, déjame terminar la idea de la inversión activa que hablaba yo de tres módulos, que hay que implementarla en tres módulos. El primero, entonces, es la identificación de la fortaleza. El segundo es una investigación de cuál es el entorno para ese tipo de negocio que he desarrollado, que he pensado desarrollar en el lugar donde me quiero. Vamos a decir, si tengo el negocio de manufactura de juguetes y quiero vender juguetes, ¿en qué provincia es donde creo que tengo las mejores posibilidades para establecerme? Entonces, ese es el segundo módulo que es la investigación. Hay que hacer una investigación, un estudio de mercado para ver, porque recordemos que Canadá es como muchos países dentro de un gran territorio. es el segundo país más grande del mundo. Y la tercera parte, el tercer módulo, es poder armar un plan de negocios. Es muy importante. Poder armar un plan de negocios muy sólido, muy profundo, que nos va a permitir dos cosas. Realmente, verificar esa rentabilidad, viabilidad y rentabilidad del negocio. Y segundo, en caso de que esta inversión sea el medio para estar inmigrando a Canadá, pues ese business plan, ese plan de negocios me va a permitir demostrarle a las autoridades que tengo un plan cierto y sólido para poder inmigrar. Es parte de tu especialidad, Luis, ¿verdad? Así es. Tu fortaleza está hacer esos tipos, tres, ver la fortaleza, ver la investigación que han hecho y hacer un plan de negocio. Así es, toda la exportación, incluso, nosotros ayudamos no solamente a empresas, sino a gobiernos estatales, a gobiernos federales. Hemos trabajado con los gobiernos de Chile, de Costa Rica, estamos trabajando con Colombia, en México, en Jalisco, otros gobiernos, precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a las empresas a internacionalizarse y hacer exportaciones. Me preguntaba sobre la inversión pasiva. Bueno, la inversión pasiva, por supuesto, tiene muchas áreas, tiene muchas áreas. Hay, por supuesto, la inversión más ortodoxa o más conocida, que es una inversión bancaria. Está la inversión en bienes raíces, que ahí mi compañero en la mesa seguramente abundará y abundarán ustedes en ese tema. ¿Sí? Pero es una inversión redituable, es una inversión muy redituable en Canadá, la de bienes raíces. Pero también está esa inversión pasiva que se hace en otras industrias. Vamos a decir que quiero invertir en el desarrollo de softwares, pero nada más quiero poner mi dinero. Bueno, hay que acercarse al gobierno para ver cuáles son los programas que existen para los inversionistas que pueden ayudar a desarrollar Canadá, permite al inversionista, lo arropa y lo ayuda para que de una manera segura pueda poner su dinero en esas áreas que yo comenté, ¿no? Como están las ciencias de la vida, como la manufactura, etcétera, etcétera. Incluso la minería también es... Bueno, vamos a... Quédese con nosotros, continúe con este podo que está interesante porque vamos a hablar también cómo está esa seguridad porque quien alguien arriesga pues tiene que tener un sistema de seguridad. Entonces, vamos a hablar ahorita aprovechando de la inversión pasiva que se encuentra nos acompañamos aquí Saulo Moreno. Hola, Saulo, no sé si nos escuchas bien. ¿Tenemos bien la cámara de Saulo? Sí, está muy bien. Bueno, Saulo, estábamos hablando de la inversión pasiva en la cual va a invertir. Tú como agente inmobiliario que también te ocupas de ayudar a las personas a que inviertan en un negocio. ¿Cómo funciona aquí en Canadá el sistema de comprar un negocio? Bueno, gracias Jesús por la invitación y gracias a todo el equipo. Bueno, para la compra acá de comercial el banco lo que mira es la rentabilidad que tenemos dentro de la inversión. Entonces, el negocio se mira dos partes. Una cosa es el fondo de comercio o el negocio o la empresa como tal. Entonces, si estamos haciendo una inversión en una empresa que cuesta un millón de dólares y si es con el local comercial, el local comercial tiene otro precio y es una inversión inmobiliaria. Ahora, el comercio como tal, entramos a mirar los estados financieros para poder el banco entrar a financiar este negocio. Entonces, ¿qué miramos dentro de los estados financieros? Lo principal, si es una estación de servicio o un depanor o una tienda transamentaria. Sí, cualquier negocio es cuánto estamos, cuántos fueron nuestros ingresos, cuáles fueron nuestros gastos y cuánto está dando esta empresa para que dentro del valor del ingreso estemos pagando, podamos pagar la cuota mensual. Ahora, cuando generamos empleo dentro de la empresa y resulta que como decimos le presentamos un proyecto podemos tener una subvención del gobierno siempre y cuando mostremos dentro de nuestro proyecto que vamos a generar un empleo cada año, dos empleos de pronto en el segundo año, tres o los mismos dos en el tercer año. Entonces, tenemos posibilidad hasta una reducción de tasas de interés y capital dentro de esa subvención, o sea, porque hay muchos proyectos para la parte de inversión en la parte comercial en que si el negocio no está en tal sector y ahí hay un crecimiento, hay una tecnología que se está aplicando, entonces entra a funcionar. Hay ejemplos de comunidad latina que ha comenzado a fabricar estos productos que se fabrican por ejemplo, no sé, en México si están las empanadas, las tortillas, las arepas, las tortillas, aquí fabrican eso con toda la tecnología en escala, en producción y son distribuidos en cadenas de distribución a nivel de toda la provincia pero es dependiendo del negocio. Esa es la parte comercial yéndose un poquito hacia la parte industrial que podemos llegar a concretar. Así es, pues muchas gracias Saulo por tu opinión. Les quiero decir que en la práctica yo he tenido personas, clientes que han venido aquí a Canadá a invertir y que han obtenido también su residencia. Si usted está pensando un día llegar no solamente comprar algo sino participar del beneficio canadiense, les podemos decir que cada provincia tiene programas particulares, depende donde invierta, si es cerca de la ciudad, depende del capital, si va a dar empleo, depende de la implicación. Para eso es toda una área especializada en cómo poder entrar y precisamente tenemos el gusto de participar a Luis, es parte del equipo Luis Bradesfer de asesoramiento a nuestros clientes y nos da gusto que nos comparta estas opiniones porque es un proyecto importante y hay que tener muchos factores que a veces desconocen y que a veces hay que hacer esa parte de dónde quiere usted trabajar, cuáles son sus planes y es un trabajo de varias entrevistas para poder llegar a algo concreto tanto el negocio como la familia estar aquí en Canadá por eso estamos en equipo trabajando para poderles dar la mejor información pero Luis cuéntanos más una vez que tengamos claramente mi fortaleza investigué tengo un plan de negocio que sigue adelante como para poder concretizar un negocio aquí en Canadá sin duda sin duda mira existen tres maneras principales en las que podríamos pensar en la inversión por supuesto dependiendo de las áreas como te decía en algunas de ellas habrá que acercarse al gobierno al gobierno federal al gobierno provincial si es que uno está dispuesto a invertir en áreas es decir poner el dinero donde el gobierno me oriente o incluso donde donde la manera en la conjunta lo viene y yo lo ubicamos ahora pudiera también ser que yo quiero hacer llevar a cabo la apertura de un negocio tenemos que la apertura de negocio la otra es pudiera ser que yo quisiera comprar un negocio que ya está en marcha rodando que ya tiene funcionando exactamente y tercera la adquisición de una franquicia entonces vamos todas tienen sus partes buenas todas tienen sus partes a lo mejor un poquito limitantes muchos inversionistas inmigrantes como tú sabes prefieren la compra de una franquicia ¿cuál es la razón? una franquicia me dice cómo llevar a cabo el negocio me da un manual me dice cómo hacerlo desde el inicio hasta el final como ya tiene muchos otros negocios abiertos tiene un cierto porcentaje de probabilidad de éxito por supuesto y ya tiene un nombre ya tiene un concepto que es reconocido por el público ahora ¿cuál es la parte a lo mejor no tan feliz? bueno pues que tengo que pagar todo eso tiene un costo y tengo que pagar regalías y tengo que comprarles a ellos algunos de los suministros entonces eso es una franquicia es una manera de la otra a la que me ha sido referencia es comprar un negocio ya establecido ahí una vez que como decía yo has definido cuál área tanto área de la industria de los negocios y cuál área geográfica lo que procede es acercarse con un business broker ¿no? un business broker que ellos tienen muchos de los negocios que están en venta que están en marcha acercarnos con ellos o bien acercarnos esto es muy importante a las organizaciones y a las asociaciones locales o provinciales de negocios ¿sí? entonces por ejemplo si estoy pensando en poner una un negocio de purificación de agua pues entonces yo me quiero acercar a la cámara correspondiente donde ellos saben en caso de que haya inversionistas perdón empresarios queriendo vender o a lo mejor empresarios aceptando inversiones y la primera la que se dio referencia es abrir un negocio completamente desde cero bueno pues ahí hay que hay que por supuesto trabajar más pero también tiene sus partes muy positivas habrá que establecer con la ayuda de un abogado y la ayuda de un contador hay que establecer una empresa ver cuál es el esquema fiscal más conveniente ¿sí? relacionarse en el medio y no dejo de subrayar la importancia de hacerse ayudar de profesionales estimados Jesús tú y yo sabemos que eso de repente puede parecer un costo pero es una inversión no dejemos perder nuestro capital por no querer invertir en una buena asesoría así es Luis de hecho les quiero decir que tengo personas que me dicen a mi edad señor Hernández yo ya no me vería trabajándole para alguien que le pague una franquicia yo prefiero a mi edad a lo mejor compartir con alguien que ya existe algo está sólido algunos jóvenes que llegan por acá empresarios yo voy a abrir brecha significa que va a tener que como dice Luis pros y contras pero tiene que estar más aquí claro en la cuestión desde impuestos cuestión fiscal normas del trabajo normas federales provinciales y bueno pues tú nos has dado unos buenos consejos Luis en cuanto a acercarse con las personas que ya están en movimiento y que algo que me parece interesante Luis acá que la información es abierta es pública a veces me da la impresión que algunos que le dicen señor no le quiero decir mi secreto porque como que me van a robar la idea como que a lo mejor alguien no me va a ayudar y al contrario aquí tú platicas conversas y como que las cosas se van desarrollando Luis ¿qué le pueden decir a las personas que tienen una idea de negocio? porque también hay programas que se les llaman de 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 meter una aventura acá así es Luis ¿tu opinión cuál es? así es mira creo que creo que esto es muy importante lo que acabas de decir el acceso al capital para poder desarrollar una idea de negocio o para poder expandir un negocio que ya existe es una realidad en Canadá entonces creo que es muy importante identificar los las fuentes de capital que vienen de inversionistas privados la fuente de capital mediante esos programas a los que tú haces referencia de promoción ¿sí? de fomento por parte de los gobiernos provincial o federal y por supuesto el el acceso al financiamiento bancario al cual hacía mención nuestro compañero de de plática de Saulo Moreno ¿no? Saulo Moreno y entonces es es muy importante ahora ¿cuál escoger? ¿cuál escoger? bueno pues aquí es un término de accesibilidad y costo ¿sí? el costo es diferente normalmente si yo accedo a un préstamo bancario si yo acepto un inversionista o si yo voy por un fomento una ayuda de fomento por parte del gobierno y recordemos que no todo el costo es en dinero ¿sí? no todo el costo se va a ver en términos porcentuales por ejemplo si yo estoy accediendo a un crédito por parte del banco al 5% y yo encuentro compañeros inversionistas que quieren unirse ¿sí? y esos me dicen no pues yo yo no no te voy a cobrar ninguna tasa de interés el costo si no es en dinero es en dejarlo ser parte del negocio en que tengan o no voto y y y dicho en la sociedad en el que al final yo voy a tener que repartir utilidades entonces hay que hay que ver esos costos hay que ver por ejemplo compararlos con los fondos de fomento que normalmente tienen una tasa de interés más baja pero cuyas normas son más estrictas y así hay referencia en la accesibilidad bueno ¿para cuál de ellos tengo accesibilidad? y hay que presentar el negocio de tal manera que sea atractivo para cualquiera de las fuentes de inversión muchas gracias Luis en esta parte yo les quiero decir solamente que una cosa es alguien que está al exterior que quiere venir para ver cómo hacer ese desarrollo además de desinstalarse ya desde aquí estamos viendo que necesitarían dos especialistas uno en la cuestión de inversión en el plan de negocio y la otra en la cuestión migratoria cómo es que voy a obtener mi residencia o mis permisos y la otra de las personas que ya están aquí como residentes permanentes que también hay mucha ayuda y apoyo yo les quiero decir mi experiencia no sé si aquí el camarógrafo Joel puede ver la cuestión de nuestras oficinas estamos transmitiendo de las oficinas de CAY Canadá estamos aquí en la sala de conferencia y miren hacia allá hacia el pasillo de las oficinas que Luis yo me sorprendí cuando yo tenía acá unos años y tenía mis estados de cuenta lo que recibía cada mes y me dijeron ¿tú tienes una empresa? sí pues la BDC el Banco de Desarrollo de Canadá me dijo ok pues ¿por qué no compro la oficina? pues es que muy cara yo no tengo dinero el gobierno pone un capital a riesgo en la cual me permitió a mí poder comprar las oficinas y posteriormente las pudimos extender hay una facilidad increíble para poder un apoyo financiero aquí cuando eres residente que al día de hoy en pandemia pues casi casi hasta regala dinero el gobierno tenga un préstamo de 60 mil que haciendo dos clics me lo dio en el banco y dijo páguemelo nada más 40 si me paga 40 le regalo 20 este es el apoyo que hay en las empresas entonces bueno no sé si pudo mover la cámara no 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 pero lo vamos a insertar en la producción si no te preocupes muchas gracias que por cierto aquí seguimos aquí estamos escuchando la plática está muy interesante muy interesante la plática gracias Luis entonces en este caso para mí es decirles que la experiencia de inversión de poder yo realizar un proyecto agrandemos la empresa me asocié con alguien y ahora pues yo puse a rentar oficinas que lo que me ha ayudado también a tener una estabilidad también económica aparte de mi profesión pero bueno es factible es factible cuál es tu experiencia Luis de personas que has ayudado en estas inversiones aquí en Canadá mira como tú bien lo señalas ese acceso al crédito es uno de los elementos que se suman a todas las condiciones para que el inversionista para que el inmigrante pueda tener un desarrollo económico pleno y pujante efectivamente nosotros hemos visto sobre todo por ejemplo en el medio de las artes digitales de la postproducción tienes la provincia de Quebec por ejemplo tiene tú sabes tiene programas muy interesantes donde da el acceso a estos fondos por supuesto también en British Columbia el desarrollo de los juegos de video todas estas áreas se ven fuertemente apoyadas existe es algo que a lo mejor en nuestros países de origen pues no o no existe o si existe existe con montos muy menores es decir en cambio aquí los montos son muy amplios y como tú decías la posibilidad de acceder a esos es realmente importante es realmente importante y yo invitaría a nuestros compañeros que quieren invertir acá vean realmente todas esas opciones como Jesús dice está el Expo Development Canada está el Banco de Desarrollo los propios entidades provinciales todos ellos tienen muchos programas en los cuales no es tan difícil el acceder es francamente fácil y también las universidades no olvidemos que las universidades tienen capitales importantes y las universidades invierten también tienen unidades de fomento para los negocios y entonces les voy a decir en este país aparte de tener el apoyo económico también la diversidad y el respeto a las diferentes culturas es propia de una oportunidad esta mañana en la noticia estaba viendo que hay vacantes para la investigación y la innovación tecnológica y esas vacantes no se llenan porque están reservadas para los indígenas de Canadá a los emigrantes o a las personas de color o sea para que no digan solamente los locales pueden tenerlo entonces hay esa posibilidad de apertura desde una política y un apoyo financiero para poder pero si está mucha información eso si es me costó mucho trabajo entender mis estados financieros Luis lo quiero decir yo sé de inmigración pero de estados financieros no sé nada y me tocó aprenderlo y todavía me toca aprender muchas cuestiones fiscales pero yo no me meto mucho con los números por eso tengo que pagar un contador un fiscalista y que me ayude en cuestiones de negocios ese es parte del apoyo que a los que quieran venir aquí a Canadá y podemos ayudarles aquí a hacer esos desarrollos y bueno Saulo Moreno cuéntanos las cuestiones de las personas que quieran venir a invertir algún inmueble algo que ya esté funcionando ¿cuál sería tu recomendación? bueno ahí en la parte comercial lo más interesante que hay es son los lo primero existen varias clases de inversión la primera el edificio de apartamentos puede haber un edificio que tiene 30 apartamentos que puede que tenga un costo de 2 millones 3 millones de dólares pero si ese apartamento su ingreso de esos apartamentos es 180 100 200 y el préstamo porque la inversión es del 30% esa persona da un 30% y si se paga solo primero la persona ese es su ingreso aquí dentro de Canadá no necesita trabajar solamente estar pendiente como usted dice del contador y del fiscalista para que le ayude es una gran inversión sobre todo que el gobierno asegura que hay que hay que el quien paga el arriendo pague mensualmente o si no tiene que salir y que el propietario no abuse del otro hay una entidad que se llama la red de Lozman que controla esa parte al lado de esos edificios hay muchos edificios de apartamentos que abajo existe la parte comercial existen 4 o 5 locales comerciales entonces le prestan el dinero tanto para la parte de vivienda como para la parte comercial e igual pueden ser desde el 20 25 30% en la inversión que le pueden hacer un segundo préstamo parte B si no le alcanza la primera que es lo que miran ellos la rentabilidad de la propiedad algo simpático aquí en Canadá en esta inversión es que pueden haber dos edificios similares uno acá y ambos de 10 pisos cada uno tiene 30 apartamentos y resulta que el que está más feíto el más mal estado produce ingresos de 300 mil dólares al año y el más bonito por X produce 250 ¿cuál vale más? el que produce el mayor ingreso no están mirando los bancos el edificio miran es cuánto me produce en renta el edificio esa parte es interesante si claro hay que tener mucha claridad en ello yo tengo dos preguntas una tanto para ti Jesús y una para Saulo y una la primera es para Saulo es siendo un extranjero puedes tú acudir a una institución financiera por un crédito para invertir en vivienda bueno en una vivienda comercial ¿es posible o es únicamente un algo otorgado a los residentes permanentes y ciudadanos? no la respuesta es si puede invertir porque es el el que presta el dinero es una entidad financiera y como algo es la parte financiera de lo que estoy invirtiendo el proceso de migración si soy canadiense o no soy canadiense es otra historia después en la parte fiscal de los impuestos pero la persona si puede porque el banco le presta el dinero porque la propiedad se está pagando sola ahora y la garantía es la misma propiedad y tiene una ventaja a los bancos es que el riesgo no es tan alto si te prestaron el dinero y se paga con el ingreso resulta que si usted deja de pagar se le olvidó que tiene esa propiedad ya en Canadá y no quiere ni siquiera mirar el invierno resulta que simplemente hace una carta el banco al segundo mes de retraso de los pagos y el dinero le llega directamente a la entidad financiera o sea no tienes que hacer nada el mismo banco va y cobra por ti va y cobra directamente el proceso es muy simple y el banco como no puede administrar propiedades hace eso máximo seis meses un año y si el propietario no entra dentro de la administración el banco contrata un agente inmobiliar una entidad y lo va a vender cobra sus dineros y le deposita el dinero a la persona que le quedó o sea tampoco se queda dinero eso le pasó un cliente que tuve que compró un duplex y de repente no pudo pagar la hipoteca se lo olvidó le llegó una carta a todos los inquilinos no le pagues ya el dueño páguemelo a mí y se sigue pagando la casa pero el dueño no pierde la propiedad o sea no toma después de cierto tiempo si no va a pagar la va a perder claro pero no pero no pasa como en otras partes que los abogados o otras personas se quedan con la propiedad aquí no el estado no permite esa parte el estado dice si usted debe un millón al estado perdón al banco un millón de dólares al banco y la propiedad de millón quinientos cobra el banco paga los gastos que hubo y el resto se lo depositan al señor en su cuenta no es interesante si pueden invertir es más que es que Canadá es un país como Suiza de inversión de mucha gente del mundo que no conoce Canadá y tiene sus propiedades produciendo acá en México la deuda se vende aquí no sucede eso si si se puede vender la deuda claro igual igual que en toda parte los bancos cuando usted firma la letra pequeñita del préstamo usted está autorizando al banco llámese el banco X en que el banco puede transferir eso o venderlo a otras estidades financieras usted se va para allá yo puedo estar con un banco está la cuenta y mañana le cambian el nombre y se va a otra entidad financiera y nos llevan a todos para otra entidad eso es transferible muy bien pues bueno hemos hablado varios puntos importantes sobre todo la parte de las recomendaciones de Luis que usted tiene un plan de negocio Gonzalo Moreno la cuestión de la inversión que por cierto si usted se perdió el podcast de cómo comprar una casa en Canadá escúchelo porque es un importante también y antes de irnos antes de despedirnos yo quiero hacerte una pregunta a ti para también complementar esta entrevista con una perspectiva de migración que se ha hablado pero se ha hablado poco y hay un monto mínimo para invertir en Canadá y tener una residencia permanente bien si hay montos mínimos hacerse residente permanente o tener un permiso de trabajo temporal es viable pero como dijo Luis depende de dónde te vas a establecer los programas son del lugar donde te estableces el mundo que vas a hacer la responsabilidad que vas a tener los ingresos que se van a recibir en cuanto a mano de obra de trabajo que va a ser un canadiense entonces existe esa posibilidad y hay programas que se están adaptando como los programas de inmigración también los programas de inversionistas se cambian constantemente entonces sí hay que ver claramente no siempre coincide dónde quiero vivir en dónde voy a invertir pero son provinciales o son federales los programas la mayoría de los programas son provinciales el federal casi ahí no se mete mucho pero hay programas en British Columbia en Ontario hay programas en Quebec en Manitoba en la isla de los programas de la costa este canadiense casi busques un programa migratorio búsquelo en programa provincial que ya nada más eso es tema de otro podcast completamente creo que otro día vemos un podcast sobre cómo invertir y cómo hacerse residente a través de la inversión creo que es una de las preguntas más frecuentes que he tenido que me mandan a mí por mensaje es esa cómo llegar a Canadá a través de la inversión entonces yo creo que es un tema un tema que vamos a organizárselos está muy interesante muchas gracias entonces Luis Brad Sfer para contactarte yo sé que en Sei Canadá busquen Sei Canadá y hay un icono una foto de Luis donde pueden hacerle las preguntas a Luis directamente para que le llegue su correo póngame su correo su teléfono y su pregunta y indirectamente Luis les va a responder también así como Saulo Moreno que es del el jefe del grupo inmunitario Moreno si quien va a ayudarles también a cuestión de ese tipo de ayudas de inversiones pasivas es decir que usted solamente vea rentabilidad y puede la cuestión comercial también ayudarles así es que bueno pues muchas gracias por los invitados Luis por estar aquí acompañándonos organizándolo desde Canadá de adentro y Luis Brad Sfer las últimas palabras de recomendación para nuestros nuestros paisanos que nos escuchan en América Latina la recomendación sería aprovechen esta oportunidad de cambiar su vida esta oportunidad de darle a su familia un buen nivel de calidad de vida y por supuesto de tener una actividad rentable en un lugar seguro no no teman invertir aquí hay muchísima gente que está invirtiendo y como bien decía Jesús simplemente hay que ver en qué provincia en qué área hay que hacer la tarea y eso es todo así es Saulo última palabra bueno gracias Jesús por la invitación y los invito a que inviten en la parte inmobiliaria y en la parte comercial en Canadá porque las rentabilidades son muy interesantes y de pronto más interesantes que nuestros países de origen Saulo ¿hay algún lugar donde se puedan contactar contigo para si quieren hacer algún tipo de inversión? en la página de Sey Canadá en la página de Sey Canadá encuentran el grupo inmobiliario Moreno somos un equipo de seis agentes inmobiliarios y tres asistentes gente que trabaja detrás de cámaras decimos nosotros siempre cuando estamos asesorando a la gente y ahí estamos búsquenos que siempre estamos para ayudarles pues muchas gracias entonces yo solamente les diría como Luis Brandesfer dice hay que investigar hay que planificar hay que hacer números y de manera práctica yo les diría si usted tiene un negocito como dicen en Colombia un chuzo o en México una tiendita de la esquina por favor regularícela haga sus declaraciones de impuestos haga sus estados financieros no haga cosas por debajo digamos para no pagar impuestos lo entendemos aquí en Canadá para eso están los fiscalistas y los contadores para ayudarse a no pagar tanto impuesto eso es un problema de equilibrio de pago al estado pero si usted lo hace tiene la tranquilidad de que tiene una referencia bancaria una referencia de aplicación en cuanto a su negocio y tiene una imagen no me sirve de nada decirle yo tengo mucha plata y la tengo abajo del colchón y le juro que puedo pagar no nos ayuda porque no tenemos los documentos lo que más importa son los documentos que hay que depositar ante la inmigración de Canadá o a la inversión así es que bueno que la pasen muy bien gusto en haberlas acompañado muchas gracias Luis por haber organizado muchas gracias muchas gracias a ustedes Saulo Luis Tocayo un saludo hasta Vancouver Jesús muchas gracias por haber organizado esta reunión y traer estos invitados tan interesantes sobre esta plática algo más que quieras agregar antes de irnos simplemente que seguiremos continuando ya que nos invita aquí Canadá desde dentro seguiremos haciendo otros podcasts otras cápsulas importantes de interés pero no generales ni motivarlo ni amarilluista ni pesimista no 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 el chiste es comunicar de una forma sencilla y que la gente pueda entender los temas que a veces suenan muy complicados para ellos entonces esa es la la principal labor de este podcast y tener un experto como Jesús en los temas de migración creo que es priceless como se dice por acá y pues muchas gracias Jesús por darte este espacio con nosotros agradecerle a la audiencia por habernos acompañado en esta ocasión estuve muy inmerso en la plática porque es un tema que lo cual a mí me interesa mucho saber darle las gracias no olviden dejarle like seguir la página de Say Canada en Facebook en Instagram en todas sus redes sociales y además tienen una pre-evaluación gratuita en la página de Say Canada aquí van a estar apareciendo todos los links muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima gracias cuídense hasta luego bye y y y y y